Moni Vidente advierte a las familias Aguilar y Figueroa, algo trágico puede pasar. Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento. Y darle like al video si te gustó e interesó la nota. Y es que la famosa Moni Vidente aseguró a ambas familias del medio artístico que según Moni en este momento traen un gran pleito que deben arreglarlo lo antes posible. Y es que Moni Vidente a través de sus predicciones semanales en el Heraldo TV hizo una predicción de estas dos famosas familias. Se trata de la dinastía Aguilar y la dinastía Figueroa. La famosa pitoniza advirtió que ambas familias tienen en estos momentos un pleito de por medio, el cual deben arreglarlo lo antes posible. Y recordó la buena relación que mantenían antes don Antonio Aguilar y Joan Sebastián. Por lo que Moni aseguró, Joan Sebastián en vida se llevaba muy bien con Antonio Aguilar. Se visitaban en los ranchos mutuamente, se prestaban los caballos, pero ahorita traen un tema de pleito en la familia Figueroa. Sobre todo con José Manuel, el mayor. Por lo que Moni no duda en advertirles que viene una tragedia encima y deben arreglar este asunto lo antes posible. Por lo que Moni aseguró, a cualquiera de las dos familias se les viene una tragedia. A los Aguilar o si no a los Figueroa. Estas energías negativas que se están dando entre ellos, va a acabar muy mal. Hay tantas energías negativas que se están dando entre ellos. Se van a devenir en una tragedia por parte de cualquiera de las dos familias. Finalmente Moni aseguró que ambas dinastías deberían volver a colaborar juntas y fraternizar de nuevo. Y dijo, así que no deben pelearse por pelearse ni llevar escándalos donde no. Deben tener una colaboración juntos en todos los sentidos. Así Moni Vidente les hace esta advertencia a la familia Figueroa y a la familia Aguilar. De que se reconcilien antes de que una tragedia les alcance.